¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí con Rodolfo Fo, nuestro tenista de Antigua y Barbuda, alojado en España, y que en el ranking es el 885 actualmente. Entonces, jugamos un primer partido en el primer capítulo, estamos aquí en el segundo, para continuar con este tenista y para ver qué podemos hacer, ¿no? A ver si podemos... Bueno, en cuanto a concentración, esto me dijeron que se supone que debería subir el nivel y demás, pero ya digo yo que no, no se puede. Además, es muy raro poder modificar el tema de, ahora soy más pelo, ahora tengo más precisión, ahora menos, ahora equilibrio, ahora sutileza dinámica, no sé qué. O sea, no puedes cambiar a tu propio personaje el tema este de preferencia, ¿no? O sea, es bastante, bastante raro. Por otra parte, vamos a comenzar con los primeros partidos, ¿no? Hay que subir ya al ranking mínimo, 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 200 o 300, ¿eh? Yo creo. Estamos en la semana 2, tenemos el challenger de Aisa de Tigre 2. Dinero para el ganador, 723. Es bastante poco, ¿no? Pero bueno, es un challenger. Punto de clasificación, 90. Pues venga, vamos a empezar con ese y a ver cómo nos va, ¿no? Buenos Aires. Y tenemos el primero. Venga. Bueno, no. A lo mejor jugué el primer partido, la verdad es que no lo recuerdo. Ahora lo veremos, ¿no? No sé si es el primer partido. No lo indica hasta el final del encuentro, lo cual es curioso. De hecho, hay varios bugs. Vamos a ir pasándolo. El juego me va increíblemente, me va mucho mejor. Le he puesto las sombras y todo. Es raro. No sé qué cojones he hecho. No he hecho nada realmente, pero es raro. Por cierto, es a un juego. También he cambiado la cámara. Vamos a jugar cortado. El cortado a la T está bastante OP siempre y cuando te entra. Así que, bueno, vamos a asegurar el segundo saque a ser posible. Bien. Y vamos a ello. Como veis, mi tenista es muy bueno ya de inicio, ¿no? Qué feo. Venga. Voy a asegurar también el primero ya. Ahí está. Y toma ya. Tenemos reves a una mano. Somos surdos. Próximamente seguramente me cree a mi propio personaje. A imagen y semejanza con mi estilo de juego y todo. No pillo el timing de este colega. De momento aseguramos el segundo saque. Reves a una mano. Y el cruzadito. Vale. De momento, el juego para mí está roto en cuanto a jugabilidad. Porque el golpe plano prácticamente es muy, 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 muy arriesgado. Sobre todo si no tienes tiempo suficiente. Tienes que tener mucho tiempo para pegar ese cortado. O sea, para ese golpe plano. Y aquí lo tenemos. Vale. Voy a ver ahora la dificultad en cómo está. No voy a ser que esté fácil. Porque, como digo, estuve probando con otro jugador, pero en otro ordenador. Y lo estuve poniendo en fácil. Entonces no iba absolutamente a por ninguna bola. Vale. Aquí lo tenemos. Pues venga. Salimos. Mira el Kasper Rudd. Increíble modelado. O sea, de la mayoría de los tenistas. Venga. Pasamos. Y punto de experiencia conseguido. Nivel máximo alcanzado. Veis que ya me indica que he alcanzado. O sea, no tiene sentido. Si es mi nuevo jugador. Es mi nuevo jugador. Octavos de final. Ok. 780 que hemos ganado. Vale. Nuevo ranking. Bueno. Nos mantenemos. Y. Importante. Ajustes. Está en experto. Vale. Había dudas. Pero está en experto. De momento voy a dejar todo esto así prácticamente. Bien. Continuamos, ¿no? ¿Qué ronda? No lo sé. Porque no lo indica en ningún lugar. Te lo indica al terminar. Pero es que muchas veces te... O sea, te indica que eres el ganador. Cuando todavía no has ganado. Entonces es muy raro. Pero bueno. Venga. Ahora. A ver si tenemos suerte de sacar. Porque el recibir muchas veces cuesta. Como te muevas un poquito mal. Ya te cuenta como contrapié. Y a tomar por cul. No me sale aquí el saque. En este lado no me sale el saque. Bien. Angulamos. Vamos a subir también. Vamos a intentar subir a dormir. Gracias. Y estoy dándole con el botón de darle seguro. Pero aún así se va si no hace buen timing. Entonces como... Tío. El saque seguro para la gente que no domine. Que hay muchas. La gente que no domine el tema del timing. O sincronización. Va a tener grandes problemas a la hora de sacar. Y las personas que dominen un poquito el timing. Pues le va a ser muy muy fácil. O sea. No hay un punto medio. Bueno. Ahí veis. El saque cortado a la T. Fíjate. Bimba. Con un saque plano a la T también. Venga va. Ah. Me tarda mucho. Tardo en decidir. Y me ha afectado la sincronización. Venga. Paralelo. Vamos a intentar hacer un golpe plano. Aquí a lo mejor la meto. Porque tenía bastante tiempo. Y aquí igual también. Red pasa mucho con el golpe plano. Cuando... Y aquí. Bueno. Ya lo hemos retirado bastante. Así que. Ese revés parece que es como que estás cargando el revés a dos manos. Y de repente haces a la una. ¡Qué intención! No sé si se me ha escuchado porque estaba en el audio muy fuerte. Pero decía que el último revés que hemos hecho parecía como a dos manos. Y que de repente la animación pues pasaba al revés de una mano. Como que no está trabajado por separado. Sino que mantiene parte del revés a dos manos. Pero vamos. Eso me da exactamente igual. ¿No? Son detalles que comento. Cuartos de final. ¿Vale? Lo que no sé es si estoy yo ahora mismo en cuartos de final. O sea. Yo paso a cuartos de final. O lo contrario. ¿No? He ganado cuartos de final. Así que. Bueno. Vamos a verlo. Si llegamos. Siguiente semana. Ok. Bueno. Siguiente semana no. Se mantiene. Este. Vale. Luis Barrera. Parecía una chica. Digo. Estamos en el masculino. Lo digo porque hay fallos de doblaje y en las entrevistas hablas como chica. ¿Sabes? Y claro. Entre la coleta y un poco la cara. Aquí los FPS me bajan un montón a 16. Se notará en el vídeo. De momento estamos teniendo suerte. Podemos elegir saque todo el rato. ¡Qué coraje! No me voy a jugar ningún saque prácticamente. Me cago en todo. Ha sido decirlo. Pero no me lo he jugado. Ha sido con el saque. El saque es supuestamente seguro. Joder. No pillo bien el timing ahora. Pues toma. Bien. Me ha entrado. Menos mal. Me cago en todo, tío. Qué mal. Venga. Vamos a asegurar los saques que si no puedo perder. Es a un... Joder, colega. Es a un juego. Así que importantísimo. Menos mal. No estoy siguiendo bien ahora el timing. Y no sé muy bien por qué. El juego, como veis, es muy, muy fácil. Muy, muy simple. Porque lo único que tienes que hacer son liftados. Y ya está. O sea, los liftados entran prácticamente todo el rato. No sé que se te vaya la olla. Y... Y golpeen muy fuerte, ¿no? En rojo y cosas así. Pero es que fíjate. O sea... Van todos a la línea. Mira. Aquí... Bueno, más o menos. Sí, más o menos se ve. Vamos a hacer ahora un saque liftado angulado. Ah, tío. Lo he fallado por poco. Voy a hacer el saque... Este de aquí. Que lo han arreglado, por cierto. Nos invertimos. Que me parece que también está checado. Porque lo que hace el saque cuchara contra la IA. El saque... El saque cuchara contra la IA. Por cierto, estoy grabando esto a las... ¿Qué hora es? A las 7 de la mañana. O sea, se me ha pirado la cabeza. No puedo dormir. Y he dicho, pues, nada. Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a probar un poquito aquí con... Con nuestro Rodolfo Fox. Tendrá conseguido 10.800. De momento creo que no tenemos a ningún auspiciador. Ninguna marca. Para nosotros. Vamos a verlo. ¿Hemos ganado o qué? Enhorabuena por ganar el Challenger. Pero no estamos en cuartos de final. ¿Veis el tema? O sea, no me entero en qué... En qué momento estoy del torneo. O sea, lo he ganado. ¿Y no me han dado trofeo? ¿O es que lo he cortado? Creo que no me han dado... O sea, no sé. Creo que no me han dado trofeo, la verdad. Gestión. Vale. No tenemos ninguna marca de momento. Equipo de apoyo. Bueno. Pues podemos invertir los 700. ¿Por qué tenemos tan poco dinero? 775. Es poco, ¿no? Bueno. A ver. He conseguido 723 en total por ganar. Así que, bueno. Igual no es poco. Igual tenía muy poco. Vale. Perfecto. Pues, siguiente evento. Fíjate, ya nos hemos puesto en el 267. Lo cual tiene sentido porque tenemos que tener en cuenta que acaba de empezar el año. Estamos en la primera semana todavía. Bueno, segunda, ¿no? Segunda. Cuando pase la segunda semana se tendrá que actualizar el ranking, entiendo, ¿no? O algo así. Vale. Pasamos a este de aquí, quizás. Bueno. Ahora lo vemos. Lo primero es avanzar. Semana 3. Bien. Y aquí puedo ponerme algún evento. Me da tiempo todavía de ponérmelo. Vale. Eso es bueno saberlo. ¿Podemos jugar ya algún ATP 250? Sí. Mira. El de Francia. Este da 12.000. Así que, ¿por qué no? Vamos a ir a ese directamente, ¿no? Para que vamos a meternos en Challenger. Cuando podemos ya jugar un 250 o incluso imagino que un 500 también nos dejarán, ¿no? Y es. ¿Jugamos del tirón un 500? Bueno, vamos poco a poco, ¿no? Primero un 250. No me apetece. Vamos a por el 500 del tirón. Venga. Vamos a ir pasando. Pin, pin, pin. Algunas veces pillas algún patrocinador antes y otras veces no. Nada programado, ¿vale? Ah, que tengo que programar algo obligatoriamente. ¿O qué pasa, tío? Que no quiero programar nada, loco. Que ya sé que no tengo nada programado. Pero, o sea, este es otro bug que estamos viendo en el que... Que no quiero seleccionar nada, tío. A ver. Tenemos cansancio del viaje. Cansancio del viaje, ¿qué es? Que nos cansa un 40%. Con lo cual es mejor este de aquí en Dallas porque nos cansa un 34%, ¿no? No significa que nos deje. O sea, me ha obligado a jugar un partido, tío. Por la cara. Bueno, vamos para allá. Venga. Mira, aquí vemos que primera ronda, segunda, tercera, cuarta, quinta y la final. Sexta. Son seis partidos en total. Vamos a ver cómo va esto. Ya vemos aquí a Del Potro. Y además, pues de hecho me toca contra Del Potro. Venga, pues buen inicio. Del Potro no está tan mal. Lo había visto, me había parecido peor. Pero no está tan mal el modelado. Hay algunos tenistas que, madre mía, el modelado regular. Pero yo creo que no está modelado 100% la cara y tal. Sino que se le ha puesto más por encima, ¿no? Como el tema este del face que tiene el juego, ¿no? Que puedes poner tu cara y todo el rollo. Aquí los FPS me bajan a 13, 14, 12. Mira, sacamos de nuevo. ¿Por qué prefiero sacar? Porque es algo mío, propio, ¿no? Depende más de mí. ¿Ha sido Ace? Ah, no. Vale, no lo he escuchado. Vale, ahí lo tenemos. Llega. Y ya no llega. Y vámonos. Venga. Vamos a intentar simplemente poner la bola en juego. Joder. No sé qué me pasa ahora con el timing. Hay rachillas. No sé si es que tengo que dejar... Lo ves, aquí he hecho un golpe plano. Un golpe plano desde el principio. Porque lo he pensado. Y he mantenido apuntando, lo he dicho, desde el principio. Pues nada. No me ha entrado, pero no porque sea malo, sino es que es así el juego. A nadie le entra en esa circunstancia, lo cual no es muy realista que digamos. Bien. Y a la otra punta. Ok. A ver si me entra algún primero. Estaría bien. No, que no, que no, que no, que no me entra. No sé si es que tengo que esperar un poquito más. O qué. Aquí lo he hecho en blanco. Me da la sensación que el blanco es como el perfecto. ¿Sabes? Y el verde es el que está bien. Porque es como que más fácil. Tampoco, tío. Estaba bien, lo he intentado dejar un pelín más de tiempo. Pues, fíjate. El saque técnicamente es fácil. Cuando ya sabes cómo funciona y pillar el tema del timing. Es fácil. Pero eso, si no tienes el timing, pues te cuesta. Que es lo que me está ocurriendo. Ahí está. Es verdad que aquí no se le parece tanto. Para nada, de hecho. Parece que está creado por la comunidad. Parece que está creado totalmente por la comunidad. Hombre, el aire lo tiene, pero... Pero, a ver. Si lo miras de frente, no demasiado. Si lo miras un poquito más de lado. Los ojos un poco. Tal. Pero... Pero ahí está el colega, ¿no? No sé cómo será en el partido de Djokovic, ¿no? Que también juega en 2013 o algo por ahí. En el desafío de Djokovic, que tiene este juego, pues aparece. Si es este... Si es este... Si es que no... Se lo deberían haber trabajado más, yo creo. La verdad. Sobre todo si va a aparecer contra Djokovic. Djokovic sí que está trabajado. 10.800 es el dinero conseguido. Pero, ¿dinero conseguido en qué sentido? En total, por ganar la primera ronda ya me dan eso. No lo entiendo, ¿vale? No hay explicación y tampoco sé ahora mismo en qué... O sea, sé que es mi segundo partido, ¿vale? Porque ahora mismo no me he perdido. Pero, ¿me lo indica en algún sitio que es el segundo partido? No. No me lo indica. Vale. Esto lo podríamos simular. Este partido. De hecho, ¿lo puedo simular ya? No. Ah, sí, sí, sí. Ojo. Ah, no, todavía no. O sí, vale. Lo que pasa es que me va tan mal de FPS que tarda en reaccionar el juego. Pero bueno. Ya que estamos, vamos a jugarlo y a ver si... A ver si vuelvo con el saque, loco. Espera, me la voy a jugar esta vez. Que no me entra. No me entra, tío. Joder, ¿cómo es? ¿Tengo que soltar mucho antes o qué? Sí, tengo que soltar mucho antes. Mierda, le he dado al golpe... ¿Me ha entrado? Qué suerte. Le he dado al golpe plano, tío. Qué suerte. Vale, tengo que soltar mucho antes, va. Más o menos. Bueno. Vamos a intentar ganar esto. A ver si me hacemos doble falta. Sería genial. Tenemos cuatro puntos seguidos. Y lo tendríamos. Vale, ahí lo he hecho bien. Juegan muy siempre al lado que está abierto. No te intentan buscar contrapié a no ser que salgas corriendo como un loco. Entonces, es como que siempre es muy fácil saber hacia dónde va a ir la bola, ¿no? Eso lo mejoraron anteriormente, pero ahora parece que han vuelto a ser idénticos. Quizás puede haber algún tenista con unos golpes diferentes, unos golpes, no. Unas estrategias diferentes, por así decirlo. Pero puede haber pocas variables, ¿eh? O sea, en cuanto a la IA, en cuanto a lo que tiene que hacer para devolver golpes. El Toyspin, por ejemplo, en ese sentido es muchísimo mayor, ¿no? O sea, te pueden hacer una dejadita, te pueden hacer tal. En este juego como que no hacen tanto eso y siempre es el golpe que tengas abierto. Y el juego, una de las cosas que dice que es tan increíble y todo el rollo es que cada jugador tiene su estilo propio de juego. Y como vemos, prácticamente el estilo de juego es siempre el mismo. No varía. Como digo, si hay alguna variedad de algún jugador es muy poca. Vale, ¿dónde estamos? Imagínate que yo ya me he perdido o vuelvo otro día, ¿vale? Dejo el modo carrera porque estoy cansado y vuelvo otro día. ¿En qué ronda estoy, gente? Estoy en la tercera, pero ¿en qué ronda estoy? ¿Y cómo va el cuadro? Porque tampoco puedo ver el cuadro, ¿veis? O sea, son bugs o son errores que el juego parece que está en beta. Os lo prometo que parece que está en beta, pero en una beta no avanzada, sino de baja calidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ello. Lo veo Enrique Hernández, pero claro, yo quiero ver si me podría haber tocado o contra quién ha jugado Enrique. ¿Sabes? Hemos visto el cuadro en la primera ronda, pero después no podemos ver el cuadro. Es algo absurdo. Y ya no solo el cuadro. Lo más importante, ver en qué ronda estás. Me cago en Panini. Yo no sé ahora mismo si esto es la final o esto es tal. Seguimos sacando, ¿eh? De momento hemos conseguido sacar todo el rato. Y no me sale el saque, tío. No me sale el saque. Me da mucho coraje que no me salga. Mira, ahora en verde. ¡Eh, eh, eh! Que le había entrado. Creía que había ganado ya el punto. Menos mal, tío. Menos mal que la bola haya lenta porque le da un golpe. No el cruzado, sino la que ha ido en medio. Y ha ido en medio por eso, porque como la red está más bajita... Pues... Mejor tirarla por ahí, ¿no? Sobre todo el golpe plano. Golpe plano, un paralelo... Muy, muy... Todavía más arriesgado, ¿no? Vale, mejor... Angulamos un poquito. Intentamos apretar ahí. Llega. Porque los jugadores quieran a todo. Más que nada porque no suele haber mucho contrapiel. Está bien que llego. El tema es más... El... El golpe. Vale. Acabo de volver a pillar el timing de nuevo. Hay como que soltarlo muy, muy pronto. Bueno, pues... Un ATP 250 de momento. Ahí vamos. A lo mejor soy yo que soy ciego y me ponen por aquí, por algún lado... Eh... Eh... Yo qué sé, el... El tipo de ronda que llevo, pero... Pero no me lo parece. Puntos conseguidos máximos. O sea, no puedo mejorar al personaje porque ya está al máximo por la cara. Eh... Porque el 50 es el máximo. Que alguno me ha dicho... No, no, el 50 es como empiezas. Sí, sí. Es que empiezas ya prácticamente en el máximo. Eh... Es de locos, ¿no? Venga. Esta... Esto ya es que la semifinal o algo. Pero me gusta... Me gustaría ver... ¿Dónde cojones estoy? Jack Draper. Este es tenista real, ¿no? Este creo que es tenista real. Venga. Y de momento... Graper ha elegido resto. Pues genial. Muchas gracias. Crack. Fíjate el saque. Es como... Eso sí parece que cada tenista tiene su propio tempo de saque. Su propia sincronización. Y eso es algo que me mola mucho. En el toe spin también está. De hecho me mola por el toe spin. Bien. Me puedo invertir. Lo que no he podido apuntar tanto. Como veis llegan a bolas muy raras. Se pone de espalda. Pero eso es simplemente estrategia para... Mira. Aquí el plano. De revés. Lo que se ha invertido de revés. Ahí el plano. Vamos a verlo. Este golpe me ha encantado. La verdad. Es mi favorito. Es simplemente para poder rotar más. ¿Vale? Esto lo están haciendo ya los tenistas top. Carlos Alcaraya lo está haciendo. Galmon Phil que le ganó también. Es por este truco. ¿Vale? Y claro. Fíjate. Te giras 180 grados. Y así el giro es mayor. Lo que hace que tengan más velocidad. Y por tanto más potencia. Fíjate. Fíjate. ¿No? El golpe. Mira como sale. Pimba. Lo que pasa es que he estado yo atento. ¿Vale? Entonces ha sido por eso. Y aquí el golpe. Este golpe. No hemos invertido. Quería yo golpear simplemente derecha. Pero me habré pasado por poquito. ¿Lo veis? Me habré pasado un pelín. Aquí justo. Y ya se me ajustó al revés. Si está la mitad. Entiendo. De tu cuerpo. Más para el revés. Pues. Se te pondrá más de revés. Eso. Tiene todo el sentido. Y si está más para la derecha. Pues se te invertiré. De derecha. O sea. Tranquilito. Buen saque. Y va a ser una alejada ahora. Y esto es la semi. O los cuartos. Es que hay un problema. No sé si es semifinal o cuartos. Ya me he liado. Es el quinto partido. O sea. Era la semi. Ahora toca la final. No lo sé. A ver qué me dice el juego. Puntos conseguidos. Vale. Muy bien. Y. ¿Qué me indica? Cuartos de final. Eran. ¿No? O sea. Ahora juego las semis. Fíjate lo que me ha dicho. Cuartos de final. Vale. Vamos a verlo. Partido. Ok. Le damos. Y jugamos contra Court. Eser. Este no me suena a mí. Este es otro. Este colega no me suena para nada. La verdad. Bien. Está muy guay que haya tantos tenistas. Lo que pasa es que si son. Si todos juegan igual. Pues igual también se hace un poco repetitivo. Pero bueno. Si juegan igual y el gameplay es bueno. Se compensa. Me cago en todo. Vale. Por este. Este es el problema de que saque el contrario. Los contrapies. Hay que. Pero ha sido fallo mío. No le digo al juego. Pero es que. Tienes que reaccionar súper rápido. Porque si no el juego ya no te deja. ¿Y cuál es el problema? Que a mí me cuesta ver. Bastante. Bueno. Temas de profundidad. Pero sobre. Joder colega. Tío. Me voy a cagar en la puta. Me he movido bien a la derecha. Pero claro. No. Mira. A tu puta madre. Lo he acertado y no ha ido. Es que es que eres que te diga. Es horrible. Bueno. Pues hemos perdido en qué. En cuarto. En semi. Creo que esto era la final. La verdad. Pero bueno. Salir. Vaya mierda tío. Vaya mierda. Y el. El. El único resto que he pillado. Que ha sido el de. El de la. Igualdad. Lo he tirado al pasillo. ¿Por qué? Porque no ha dado tiempo a apuntar a la izquierda. Yo he apuntado a la izquierda. Pero como movía a mi personaje. Hacia la derecha. Pues el juego cree que he apuntado a la derecha. Demasiado a la derecha. Y por tanto. Bueno. 35.000. Dinero conseguido. Ok. 35.000. Ni tan mal. ¿No? Avanzamos. Y esto era semifinales. Según. Dice el juego. Ah. Vale. Y aquí pone. Enhorabuena a Peyer. Por ganar el Dallas Open. Puedo ver. Claro. Si Peyer ha jugado la final contra el Nota Este. O sea. Era la semifinal. Vale. 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 Bueno. He quedado en semifinales. Tengo 3.000. ¿Por qué tengo 3.120? Si he conseguido 30. O sea. No me estoy enterando ahora mismo de nada. ¿O qué pasa? Bueno. Voy a poner un poquito de dinero aquí. Vale. Aquí puedo. No. 4.000. No. No puedo. No puedo realmente. No tengo money suficiente. Vale. Ok. Vamos a la siguiente. Que nos tocaría. Este de aquí. Hemos ganado. ¿Cuántos puntos hemos ganado? A todo esto. Estamos en el 195. Ya nos han dado los puntos. ¿No? Vale. Vamos a por el siguiente evento. Semana 7. Y tenemos aquí. El de Rotterdam. Países Bajos. ATP 500. Podría entrar en Master 1000. Estamos en febrero. Entiendo que sí. Perfecto. Y aquí que hay otro ATP 500. Y tal. Ok. De hecho. Podemos. Irnos a París. También. Podríamos empezar ya. A jugar. Ahí. Vale. Vamos a jugar un. No sé si. Irnos directamente. A jugar este torneo. O dejarlo aquí. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Para no alargar demasiado el vídeo. Así también. Bueno. Pues. Hago más vídeos de esto. Y no lo hago todo de golpe. Por así decirlo. Espero que os haya molado. Espero vuestros comentarios también. Para saber que os parece el juego. Que os parece el modo carrera. Realmente. No me queda claro. No me queda muy claro. Los detalles. ¿No? Por ejemplo. Podemos ver al colega este. Pero no vemos estadísticas por ninguna parte. O sea. No sé lo que han hecho. ¿No? Datos de actividad. Yo. FOMA en Tienda Cabeza Alta. A pesar de perder 1-0. Por otra parte. No hemos tenido más conferencias. Tuvimos una. Y ya está. Estaría guay tener alguna otra. Pero a lo mejor es pronto. No lo sé. Que podría ser interesante. Te damos la bienvenida al año nuevo. ¿Vale? Eso hace 6 semanas. Y ya está. Y esto hemos perdido. Recientemente. No hay mucho. No hay mucho más. De momento. Tampoco tenemos ningún patrocinador. Y en cuanto a ajustes. Pues ahí se mantiene. Así que. Igual. Ponerlo a dos juegos. Sería lo más sensato. Igual lo pongo a dos juegos. Este de aquí. Vale. Está puesto. Pues ok. Me parece bien como está. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.